Un, dos, tres, tres... Se ríe, se ríe, sin matar se ríe Tan fina, tan fría, te seca la vida No creas que cree en algo, ella no cree en nada Tan fina que seca, te saca, la vida te saldrá No creas que cree en algo, ella no cree en nada Tan fina que seca, te saca, la vida te saldrá Tan fría, tan mía, me saca la vida La mira, se tira, por ahí sin mirar Se ríe, se ríe, sin matar se ríe Tan fina, tan mía, te seca la vida No creo que cree en algo, sé que no cree en nada Tan fina que seca, te saca, lo que quieras sacar No creo que cree en algo, sé que no cree en nada Tan fina que seca, lo que quieras sacar Tan fina que seca, lo que quieras sacar Gracias.